Bueno, pues gracias por esta oportunidad. Quiero saludar cordialmente a toda la audiencia. Para mí fue una experiencia muy linda ver al pueblo llegar y el pueblo pues responder a Dios. Hay dos cosas que la gente necesita aprender, ¿no? Una cosa es reaccionar, otra cosa es responder. La mayoría de nosotros, ante circunstancias, reaccionamos y la reacción tiene que ver con la emoción. Otra cosa es responder. Cuando tú vienes a una convocatoria estás respondiendo a una invitación. Cuando Dios te llama y tú levantas las manos estás respondiendo al llamado de Dios. Entonces anoche vimos un pueblo que respondió a Dios y también reaccionó a Dios. Y fue algo lindo. Eso es lo que hacemos. Para eso estamos aquí. Para poder entregar un mensaje de esperanza. De decirte que tu vida no tiene que ser como está. que Dios es tu respuesta, que una relación con Dios es lo que va a hacer la diferencia. No es la religión que profeses. Hay muchos que dicen, bueno, yo soy católico, yo soy bautista, yo soy... No es la religión la denominación que tú persigas. Eso no hace un cambio en tu vida. Lo que hace el cambio real es tu relación con Dios. Vine a pedir, vine a buscar, levanta tus manos y diré yo, vine a recibir lo sobrenatural, lo sobrenatural. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir lo sobrenatural, lo sobrenatural, lo sobrenatural, lo sobrenatural. Ahora quiero que digas esto, de lo imposible llamamos lo posible, de lo imposible llamamos, llamamos lo posible. Y de lo invisible, de lo invisible llamamos lo visible, llamamos lo visible. Hasta la próxima.